Me ofende que los que se ofenden, se ofendan ¿Qué has dicho? Me has ofendido ¿Te ofendes? Me ofendo ¿Te ofendes? ¿De que me ofendo? Me ofendo Concurso de retrasados Y desaparece uno y hace ¿Y qué haces? ¿No? Participa también el concurso de suspiros No, no, esto es de retrasados, hasta luego Me peino los brazos No, me los peina tu madre Si me aparto igual lo ves Igual se enfoca Eh, las piernas no miréis Que voy en gallupos Baneado, mira lo ves, espérate Lo mando para que lo escuches de nuevo Le entra una embolia 360 no excuses Ah, esta botella Esta botella me la mandó Twitch Es agua de partner Está hecha con lágrimas de hater Y agua así ¿No irán tus lágrimas ahí dentro? Meteorito aquí ¿Qué le pasa al almacén? Esto es gasolina Va a explotar todo, eh Un colonista ha muerto Meteorito aquí Es un poco más grande Hostia ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vale ¿Maneado? Ahí está Ahí está Ahí está la cara partida Ahí está la camp Vamos Era merecido Está rígida y dura Está rígida y dura Baby Os voy a preparar Mi NFT genital Para tu disfrute personal Sí que me lo hice, sí Cuando acabe el directo Os lo enseño Me lo he hecho en el pene No, no, se te oye bien Se te oye bien Ah, no, se te oye mucho el teclado Sí, igual sí que está cogiendo El micro de mierda Pero si no, no estoy usando el teclado, cabrón A ver No quiero saber ¿Qué estás haciendo entonces? Me da un logo Un logro Triple Penetración Logro triple penetración Mira esta mierda Logro Triple penetración Aquí se me han ganado todo Logro triple penetración Sí, señor Grande Deborame el trozo A los seis mesazos De tier 2 Oh, déborame el trozo No, troleado Mierda Qué bien Qué bien Ros, te cuento un chiste Ros, mira, escucha Qué metal más raro Es estaño ¿A que sí? Son los chistes de Nightbot Alivio delante Intenta breve respiro Está caliente, la hija puta No sé dónde ponerla, macho Buenas tardes Dejo mi suba antes de ir a trabajar menor que 3 Un momento 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 Que vaya chupando Luego la metemos más Que vaya chupando Luego la metemos más Muchas gracias por los cien brazos ¿Qué cojones? Hacía tiempo que me vio una silla gorda Me voy a callar Me voy a callar ¿Vale? Me voy a callar 13, ¿sabías que existen los exorcismos al revés? Es cuando el diablo le dice al cura que salga del niño ¡Feliz martes! ¡Dios! Duro, tío A ver los 50 bits, backhot Nueva app Toque los huevos de su streamer favorito Con NFTs, es verdad En plan en... Con... En VRChat Que te aparezcan... Que te aparezcan la zona genital en la que vas a hacer así los huevos ¡No me toques los huevos! ¿Que no? ¿Sabes? Te veo streamer ¡Eh! ¡No me toques los huevos! Y todo el mundo Así pues mira, toma Ja, ja, ja Y cuando sea muy el futuro Harán como una conexión en plan ¡Ah! Ya está Unos calzoncillos ¿Vale? Unos calzoncillos sensoriales Y cuando el que tenga mi NFT Vesticular Podrá hacer así Y yo ¡Ah! ¡Ah! Estaré sentado del palo ¿Sabes? Entonces será como... Por eso podrás ponerle mucho más precio Y... O sea, será como tocarlos de verdad ¿Sabes? Podrá haber un limitador Claro, que si alguien hace así Que no me... Muera en la silla, ¿no? Que sea un... ¡Ah, cabrón! Simplemente Por mucho que... Por mucho que lo revienten ¿Sabes? Pero... Vaya ideas Eso va a llegar Algún día llegará eso Y lo sabéis Eso algún día va a llegar O sea... Tenerlo presente, ¿vale? Y yo he puesto un ejemplo En plan, coñas Pero... La aplicación... Pensad una cosa Cualquier cosa Que tenga una aplicación potencial En el porno Y que vaya a dar dinero Cuando se pueda inventar Se inventará Y se hará Y se venderá Y esto tiene una aplicación Muy, muy potencial En el porno O sea que... El porno mueve mucho dinero Vale Eh... Tenerlo presente, ¿vale? ¡Suscríbete!